PROVERBIOS CAPÍTULO 1 PROVERBIOS CAPÍTULO 1 PROVERBIOS CAPÍTULO 1 PROVERBIOS CAPÍTULO 1 El pueblo de los pueblos es el pueblo de los pueblos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se está haciendo? Se haganeja jelanil, manapadik elí, yuhto olach kolchah yuh. Yovalilza zay jelanil dachununku, vachom ahal taktahil chah yuh. Paltatevach amata toa zah bablachzay, ek dayichangun zanxotaz ay dayach. Nibehoch jelanil, yikwachoolach ichokchang yuh. Yikwacho niba no lahelkoch tayolzatebet animail. Hayu jelanilji, vacholach elkochok. Olochik elaneb anima yuhak jelanilji, sikkan vingin mamchit ayin. Asutik neka chun inal, chawalabhuntzang indolon iltik, yikwacho olnagat bukak inal. Ayin ola chmikbejtaz beibale jelan, oluak anab eibale jtogolal. Aga togol beibaltzi, malaktaz ola chiamano chuaan, ba chomiel kolalozaj batok, paltamangolastel boklah. Aga chapenzar da kaiwualtik, manga patikeh elhi. Jelso walzab eibale jikwacho ayak inal. Mangach batzagan da spatikeh chuks beibal. Mangak uleh ichatask ulehep. Ese labada skaleb, agipa beibalan vachil. Mash ozlach svayang eb, tatoma eskuleh chukaleb. Mashigla jipeb, tatoma lakunokmatsi steheb. Aga chukal yedishtok anima, agun zangchi svayel viaji. Azbeibale jtogol spenzar, lajan icha ayikwanto sakpi, mazantos keku, sceklag spati kichang eb yuh. Aga chusbeibale juk spenzar jun, lajan icha yik zongbeek daskalkigal kinal. Mangcheke log vachsko teno chuk. Aga chuninal, cha bindolon el tig. Makle walap sigglabil. Mokabike la satay, sigkand apenzar. Yutuah un zang loloneltik zagan skinal eb zilchah yuh. Zaya ilih apenzar, da ichang masan iltaz takai tai olivan kinaltik. Yutuah apenzar, chik zatchkuch bandabachil, ma da chukal. Mang eesal bukzute haba. Mangakomon aleh paschuka lolonel. Zaya ilih waltaz takuleh ichabalko siglanko be wach zongbeyi. Aga walsbe al wachil wach tach ochih. Mangach el kandakun be te togol. Mangach bat kandas be al chukal. Proverbios capítulo 5 Zilbalapata ebish ish chuks bensar. Achpuninal cha pinjelanil tig. Chambalamaklanap inrazon wach wala. Icha chi olazna cha helugug. Oliala lolon jirgelanil. Agunokish ish ayetpeyum. Te wach lolonish. Kununis lolonish yik zazmontej batisht a chukal. Asho da slagh wubal. Laghansho zahish icha ang išak teka. Icha wal zahko laghwi yuhken esbawa. Cha bieh. Amazbe yedkhunish ishchi. Olchamuk. Asbe y balkhunish ishchi. Be al chame liahhi. Ada ishchi malach yelko zbe alki nal. Mazna lahish da to wach. Mato chukz be bal ishchi. Yuhchi. Ajpuninal. Aptaswala. Mangitkan el abad a akashna bil svaktik. Naxa zahelda zeyish ayetpeyum chi. Sachkos tabal las puertel spadish. Tato maay. Olzate lapinas davachil. Elan chamel o la chamyu junok vingmalach yog el kolal. Tato ichachitza kulek. Jantak nejabeyu malish ilchahuk. Ajik ishakan balipa mundahi. Olakkan batayolsk ap junok chokani mail. Tato tzakana bahes tasyalish. Toshong eho la chok kanekok. Jap jabil olakbo kemaniba nil. Ajso olalan ichatik. Taswal yuh ishimpatiki helin kashna bil. Taswal yuh mahinkana bahes. Mahial in kol ishinchawaptas ishial. Ebin kaipu mal. Oktom ishinchawaptayep. Ashutik naik haap shung ehe mahinkhu elta yi changmasan ilchongap. Dahun elgech chachama. Uga aay ikta shunjahi. Jikwa tsextaki ngalati. Sial elkochi ang jirishetwe yum tzak agana. Taswal yuh olahuni nal yedepishish. Sek dayol takkaye. Bats kol wahe buni naletok. Ajik chankhun okshomach. Bats kol wahe buni nalchi. Tzalahan ayokabuni nal yedishetwe yum tzak agan ishishigap ayerok ajik kelemastoh. Batsokab yilgi ish tayol asat. Icha walchunok nokultak ilchek. Mokab lahbo katzalah kolal da ish. Ayokabatzalah kolal chi yuhto shahana chyuhis. Ajabuni nal. Mangak somchah elapensar yukhunok ish. Ayishoyetwe yum. Tas yuh olachot chel chel da hunso ishish. Ajik yuwa bantun yilankop eib alhunhunon. Malakunok tasmashuhigilani. Aepchuk. Angihashchuk alepchi olak anjubok elok. Angihashchuk alepchi olceganok. Icha kotseg hitahunok lasu. Yuk tom masiyamos lakwa anzbae. Yukchi olbatkanept achamel. Yukzman pensari lepchi olzatkanele. Proverbios capítulo 6. Aizmai kakanoskopafia doral. Ajabuni nal. Tatotzago chabaha mahnang entumin yukhunok chok animail. Dahunok etchonga. Banakane maya alil. Olkotkanda iban yukbagisago chabachi. Ajabuni nal. Icha tik tzuteha kolanela badayol skabin. Ahtumin chi. Išik. Emnak il tzuteha ba. Tzach tebi davin. Tzak anan nivan kolala badavin. Iik maš atiak puralvin. Atupan el spokuin bagi shagocha bachi. Smogval maš zakače vayju u. Mokšo vigi phunok rato ma zantozach el dayalan. Icha baliel hunok nog ulta kilce. Da hunok mach pech jinak. Ma ichayel hunok nog muč. Da hunok yaal. Hak aipu balte maš munlaji. Ač anima mala gana munlaji. Il nam nog čekem. Sigla bilcilata siute nox munlaji. Iks ilčak svail nog. Sčamba lag aipana nog. Baccho mala maz checkan munlaj nog. Malach yaxal nog zalanjaptas kuleh. Balta aiks tiempan svail nog. Siak valjip nox munlaji. Iks molankan svail nogji. Ač anima mala gana munlaji. Kokpil soči tzac vaji. Kokpil soči tzac e jichan. Jak man skotnum mu muka vajan. Snek nekana holom. Hjel humba tzahakab. Teba tzahabaji. Ašu tzahi skotme bail daiban. Ste bat daiban ichakunok win elgum erhinakunok en kuchilum. Ač pej balepčuk. Aepčuk spenzar. An jez zegialeb da skaleb anima. Smut smut an zate biak an jexel. Ači tzahabaji. Ači tzahabaji. Ači tzahabaji. Ači tzahabaji. Ači tzahabaji. La gente va a decir que y así nos ha permitido, por debajo de ellos, nunca ha permitido... Estas bien, es una gente que está permitido. Si tú quieres tener una gente que está en la mente, yo creo que tú le dices, 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 tú le dices que te dicen, tú le dices, tú le dices, ¡Ah, mulal! ¡Ah, chuninal! ¡Sí, kan, hundzang ingaibu al tiktapensar y edad gaiubu al siak ishanun! ¡Sí, kan, da, pensar! ¡Nan yokabuj tamazan il tiempo! ¡Aholach, kuchban, bajolach, ekok! ¡Mango, la, chibok! ¡Ayiko, la, chbayok! ¡Ayiko, le, la, bayan! ¡Angi, ha, hundzang tiktak nanuj! ¡Tawaljela, akashna biljeta gaiubu al tiktapensar! ¡Icha sakina liagdaiach! ¡Ah, kachna biljci, yeda, pensar, cac, kuchban, bataz, bealkinal! ¡Aholach, kolanel, da, yozgabish, ischuks, pensar, yedis, aisho, vingietbeium! ¡Tote, vach, smontan, yed, slolonel! ¡Mango, cha, pensar, da, zvajil, ilxi, isch! ¡Mango, cha, som, chahelak, olju, chahdil, zach, ach, gilanoch, isch! ¡Ah, matzsmulan, yedis, ahmul, isch, skot, mebal, da, iban! ¡Ah, so, matzsmontayu, isch, ayietbeium! ¡Ah, matzsmulan, yedis, ahmul, isch, yedok, ziko, chamel, da, iban! ¡Kinalok, ayhunok, matzzigamate, zahagak, da, znis, kol! ¡Mash, ekbala, sabat, zpichul, yuhte! ¡Ah, matzzbeid, da, iban, detzahag, mas, ekbala, sabat, jok, yuhte! ¡Ah, matzsmulan, yedis, isch, ayietbeium, ci! Yo, balil, skot, ta, iban! Tato, ayhunok, elkum, dzelkan, hunok, ta, zi, yuhte, aizbegel, zato, nahi, walt, ta, iban, pal, taba, chom, isch, chi! Tato, siam, chahi, yo, balil, uke, elzah, stupan, taz, isch, elke, chi! Da, γbezmang, salat, taz, kandai! Tato, ay,mac, zeger, isch, ay, shöbingetbeium! y el subalmala jabox pensar amach itchachizkule anges siak labox ba oschazielal olumak jokpashi manchabagin olbatsk isbelalchizat kolal yuheb anima abin ish ishtaj ishetpeyumchi teo bin ichate zagak man jabox siak niban kolal bin aixkos tiempo al yagan expak bin asilabin aizmulchi siak davin maschalabin bachom teniban zilabchi palta masiak lahniban kolal bin proverbios kapitulo 7 kachnabiliusmonish ahmul ish achbun inal chaabin loloneltik ahunzang in cheknabiliuswaktik dayach yo balilza zikan napensar kana baje in cheknabiltik yet in kaibubal jikoach olayegok jikoach ko yaelans nena liolkozat jikoachitzuteja yaelan a kachnabiliuswaktik naan niho kabu zazik ankanda apensar shakhan nekajelanil yuhto ichaana apyaji ma icha abachko ol jikoachi olaxa kolchah el a yolz kap ish achmulish a hatun ish aisho yetpeyum ish tewatsmuntan jeslolonel aishunel ishvileltak lasventenaylinpat aishun zange bin kelem tak malach habox helanil aieki aishu ishvileani aishun bin malach habox pensar laz kahle vengji hii kuanzu yem ku wanzu figbi ish e iskocuvindach hunesquina ish kaashpitan nek aje veng das toho laelbaha aish pat hun ish ish aietpeyum ish eelta lemnak ish chavin ish aspiculeb ish aamul ish pickulish apoji y si sincronizanse... cómo solo te refiendes... para que los despedida... por el gusto... con un buen trabajo... con un acto deitchen... por el tiempo de la gente... y también de la gente... y no tiene nada... 4. El trabajo de Max Stilla no continúa y el responsable está産ando a información de 요� prépar beers. 5. El aprovechamiento para saber que las recomendaciones de praticidad湾 es la seguridad cual persona ya necesita la ISBN 4-0-354-4laughs. 6. El reconocimiento de la familia con Torres St imagina de bueno pensado por allá de Umo 646-616-616. Tocco es guagos perfumado, tocco es jugo es hab, aton mirra, aloe, yete canela. Kota nguedoc, olkak wal ko ganan, ma zanto olzak bok, olkak wal zalak bokoko olko shahananko ba. Aving vetbe yum, malak vin ayek da in patik, yuhto aibak, tenahat ispat vin. Ixig bat gung muku ken tu min vin, yuhtxi, ma zanto olxalak vin, ma zanto olkotzku alzkochna gen uch, xixi xixi. Ataste wat is yal isxi, elang chamel is montag vin kelem chi yuuch. Yuhtxi, is otzak an vin yuix, ixayik hibat hunok nuk wakash bah ol chamok, ma ixah hunok nuk ulta kilchek, skandaj an yaal. Ma zanto olek hunok kulab da spishanok, ixah pas hunok nuk much, skandate yaal, ixah chi yaag vin, ma znala xabuk vin, tatuat aspat isxi ol cham vin. Yuhtxi, is otzak an vin al, ma kleghap taswala, tangwek walab in lolon el tik. Mang aju e la waj beibat lakunok ish, ixah chi spenzar, iqwaj man olaxzate lok. Yuhto tig, tum somato so ish cham yuhebish ish, ixah chi skuleg, man sopish chak penokmach cham yuhebish, tatot aspat aspe azpate bis ish, ixah chi, vana batkandas be al chamel. Proverbios capítulo 8 Bash lolon el tajel anil Ixkelem tak abek yuhto tzish avdahi, ixze yike helanil, ixki pa sepenzar, ialnges bah ayeshegi, da hunok tzalam, ma dayol be, ma baschalas ba be, tzish avdahi, hanges tona tas puerte lechonga tzish avdahi, ixemasa nil esh anima, ix dayol yibankin al tig abek, ixkelem tak tomantala hepenzar, kai behekepata helanil, ixchuke pensar, sayek helanpenzaril. Abek walzik labil, ol alchak hunzang tas tak nivakiel kus dayes, man shohan tak uswajil. Teyel tas ol alchak dayes, malas tas tonge ol natcha keok. Masanil hunzang lolo nel tig, bax nge, malas habok esay. Aeep helan, seko tak taz natcha el hunzang lolo nel tig yuhe, aeep aizpenzar, iyohtakepta seal el kochi. Akeke yipe yik ane helanil, iet ahpenzaril, iuhto yel sobalte nivan ielkoht a yichanken oro, ietken plata. Yel sobalte wax helanil, a yichan kenkeen, te wax yilhi, iet a yichan hunohtas nibak wal ochi. A helanil, iet beon spayet wax pensaril, siak kohtakeh el hunzang wax razonal. Tato a yelkoht kewad ayong, kochakan el chukal, tato helanong, masyal la kik an chanko ba, masko nibie ox la chuk beibal, iet ees. Tato aiko helanil, sialko naan hunohtas kok ule, das toho lal. S'el nes paskochi, a yuk helanil, siak jahalileb rey, toho siute heb sholp ietan tastak jahep yet animail. Yuk helanil chi, eep a yos jahalil, bat siute heb stang wax chongap. Wat pa siute hez boan jah yobal, hep anima. Hamas sayanek helanil, yet smazan iz kol, tzilchah yuh. Yuk helanil chi, tzak kobe yumal, zong binah yuh, ay paskelko chi. Ata tzilchah yuk helanil chi, yelcho teba, da yichan ken oro, yet ken plata, sik bil eli. Yuk helanil, skop eib alek fach ilal, yet toho lal. Hamas nib an helanil, ol jiz beyumal yuh, ol bud hox pat yus mazan il tastak wax. Hamas sayanek helanil chi, aytasun eki, hayik is elgi smun la helgeo wa, hayik mantos boz mazan il tastak. Hayik mantos bo yol jibank enaltik, hayik mantalaha nivak mar, mantapash laha nivak, haaz ke oli, yet paskaha kotaka. Hayik mantos bo olas lum tzalkis tak, yet lum nivak vit, aisho eg helanil chi ta. Yishik kan elgi chelanil chi, aishik mantos boz maz lum lum tzik, mantalaha spoko kalfunyoli bankenaltik ta. Hayik is bo anke satchaang, mazantobah chalas paayet akmar, aytasun eki helanil chi ta. Hayik is bo an asun, aytas satchaang, yet paskik is yaman ochwaan akmar. Hayik is yalan da amarchin, tomang ol elak bah aykani, yet paskishyakan em yitz lum lum tzik, aytasun eki helanil chi ta. Hayik is helanil dios, is bo k emasan il tastak. Te tsalah yus taastak is bochi, yus toas osan ees helanil, tsalah yus jol yban kinal, yet eb anima sbonak. Aisho tik na eke is anima, abek wal tas acha dayes, eib alehek helanil, yik tebaac e yiko. Proverbios capítulo 9 Proverbios capítulo 9 Maschalas bajelanil yetmang tenzaril. Aishwilani, itchato aikun is is, is bo k espat, tebaac is argilgi, uke balyoyal is siakem is. Is milan chamnog nog is, is buan hunnivan vael is, is buan vino is tebaac, is buan bad is da satsmesa. Is lahwichi, is checka mate is checka bish da hun zang tzalkis tak aida yol chongam. Is kelem tak mantal ahe helanil, kotangek, es malak ee pensar kotangek, ole shwaok, ole yuk an vino to bat suyaki. Aishwilani, akte hekane mang pensar il chi, ik wac cala kolal oles ahok. Pei bale x, pei bale x, pei bale te helan zpensar, schieb checka bish chi. Aho nish is chi, ha helan il shosho. Tato tzal te eb uchum tak to chuk skule jeb, an is lolon el manguachok ole yaleb da yach. Tato tzal te eb chuk to manguachok siute suaeb, ton ee ola chis bajeb. Tato za kacheb anim agum tak, ole oche bak kolal da yach. Tato tzal te eb aiz pensar bakhtilt och spalte leb, ole shahane jeb. Tato tzal te eb helan jik wach ol te helan okeb. Tato tzal te eb anima bat zpensar jik wach ol zte och tak eheleb. Tato tz kon ni be helan zungagi, aio kabiel koch jewa tako zat. Tato tz koch tak eeldios to asume oci, tzakanko pensar siglabil seal chi. Tato tzal te eb helan il chi, ol nahad wokok inal, te tzichtumabil olkila. Tato aiko jelan il, kik nehe jah wach ilal. Tato ucum tak skute ko wachun, munil dakibang olkotkan jelal. Tato nuk ish ish malak spensar mankantak okslodon ish. Mashk ish vilahabuk ish, malak paskabuktas natcha el yuh ish. Ton ehtzem gohan ish dayol sila, da sti spad changiak eda tzalan dayol chonga. Siabutanko teptohol nehtzeek dayol betxi ish, sealan ish itxatik. Esh kelem tak mantal ahe helan il, kotan ek shish, sealan paskisht ee malak spensar. Ah, ah, tzel gaji, te bat yuhiak. Ahabok wailzko wad aelk altak, te bat, shish, ashe bin kelem tak chi. Mangyotak oke bintatoa ebin yafte nakodish, chamnak shibin tiknaik. Proverbios, capítulo 10 Habibak an slolone elvingax salomon. Ahahunzang slolone elvingax salomon. Ahahunzang slolone elvingax salomon. Ahahuninab ilais pensars, yaak salah buskohol smamsdunep. Ahahwe malas pensars, yaak buskohol smamsdunepchik. Ahahunzang slakhomle elvingax salomon. Ahahunmidin parce jaak buskohol smamsdunep. Ahahunizang slolone elvingax salomon. Ahahunmidin jtail Rolex. Ahahun TEAL Ahahun Audibak. Ahahunini smamsdunepchik. Ahahunmi alvingax salomon видели. Ahahunius mun primarily sana birundal. Tato hay que pensar eso, como todas las personas estén viviendo. Tato estamos viviendo en la vida del mundo y en eso hay que hacer. Ademas dicen que no es lo que sea理ado. Ademas manejen mis pecados ayer paraaskare la leyermas. Ademas dicen que no sean alστledores. Ademas pueden maravare queries y que es ir bajando. La gente se encuentra en el camino de la vida. La gente se encuentra en el camino de la vida. Tato malas copensar jun, zon magin iratejiz capte. Tato jelan copensar, zon ya iletaz kalak. Palta tato malas copensar jun, zon te lolo ni, han es chukalskeba han yuxtaz kalchi. Aet beium, az beium aleb skolani, asopasheb me bajun, malas tasial skolaneb. Ako kinazko chaspako kubat beibal, palta tato chuk skutezko bajun. Aet beium, az kukaspakok, tatozko chakab kokax napil, znajat bikokinal. Tato mas kukakab jun, kering e tiempos kila. Aet el kalta txijonskol da junokso anima, ez albume. Aet ban e halogpegal segiala, malas hapukz pensare. Tato zon te komon lolo ni, tatozko mul da skaltaz kalchi. Tato mas on lolo nun, aiko pensar zialchi. Tato mas on lolo nun, aiko pensare, tenibanyel kochichak emplata tebach. Azopas pensarep chukun, malas hapukyel kochi. Az lolo nun, aiko pensare, mankhandako keuskai ba yu. Azop malas pensaregun, xamep yusman pensareilchi. Ayuswax kolal hiuwa, zon osbeiumal, man yuokokbax zon temunlaji. Aet malas pensare, stekecha ane, aijik skuran chukale. Azopas pensaregun, siak tzalapukzko ole, yusheranil. Ata az takpaxi bep chuk az javit aijip ane. Azopas pensaregun, zelko staznip eheb. 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 Tato sko txeku no karagana, skapsia el yu. Ehto laspajil yal no vinagre dakenke. Ehto itxasea itzbatetat ayolko zat. Tato ayelko shiobat ayon, snahatbiko ginal. Paltatato chuk skokulexun, sapko ginal. Ata az javit ajiichange vats pensare, aton tzalak kolal. Azotaz ayo txipox kolep chukun, mas elko slag. Azio vats tangoane vats beibal, azep skulanchuk aljun, olzatjo kelep yuh. Aet vats pensare, tek anijijage ege. Azep chuks pensare, mannibanok tiempos ege. Ayoliban inaltik. Aet vats pensare, anejelan ilseale. Azep chuks lolonjun, mas saksajilas lolon e. Icha toz polchaj el yage. Aet vats pensare, zon tzalak yustaz seale. Aet vats pensare, anejelan ilseale. Proverbios, capítulo once. Aetxla mann tzakanok, mas chalaskol kheuwa, aso eetxla tzakanhun, salak skol yedok. Aet akum tak, siak ishvel alz bae, asep emnak ilzutes ba, jelantzajem. Aet tozol spenzar, az tozol alep chiskuts bani. Aetxopasep chukun, satelebius cha usatil. Aikol jabok skual kochol bitaji, manxala yopisio ko beyu mal. Aetxoneko tozol al olonkolan el achamel. Aetochol skude ko ha, aetochol alchitzong ikan baita 만� antigardilal. Aasep chukun, aantaxchuk a lepsihizikan sateli. Aetochol skude ko ha, aetochol alchitzong kolan dayolska ap chukal. Aep chuk zbe ibalt. Achuk al snive jem, a tzik anko tajibangem. ...ahí Xx chamev Chuk... ...chamevietas aio chipochs kool, ...mast Nexus Kaj Vision aase Nabilyuxem. ...Ach je whoaz kólan eb tóhoz pensárd, ...das Kaile elal, ...ahe Vchuk sođkanda siela alšeniej longevityb tóhoz pensárdci, ...ah alongside a kazopak�, ...sute leviet animaelevujuh, ...baltas xaelanile iavats pensár aà skol a nebánima chi, ...ahí Zge chang evat亞 minish ar Eastacala haiini defending, Se le dio la batalla, los ricos se reducen en el agua. Cuando se dice el agua, se le dio el agua. Cuando se le dio agua, los polinesios se le dieron el agua. Antes, los pensaban que las piernas, se les dio la vida. Cuando se pensaban, el agua se les dio el agua. Cuando se las piernas, se les dio la vida. 9. 12. 19. 20. 20. Pero si llegamos al r Greater Azul la Aquí tienes que interests. A ixtolbita jeb anima, mas ek bat la jajio chielal da iban eb chuk, hacheb togolz beibal, mal atas ajioch da iban eb. A junok ish ixte bat yilgi, pal tamalax pensar ish. Lajan ishich a junok enken shokan shokan naba oro ayos das ni nob chitam. A tasnibe jeb togolz pensar, ang ich wachil al yenak, hacheb tasnibe jeb chukun, ang jiel al yenak. A eb elben yug, si bat ebtas tagaidai, otsep eiumal, a eb pasepte a yel yug, stekotkan meba el da iban eb. A wale tzelda skol yak ani, kiel shovaste ag tas tag da eb, a eb skol wachi, skol hi pasep. A eb maschongan la ishim strigo, ton esmolbe kan ishim eb, te chuk sial anima da spati keb. A asheb yechel shokan ishim hun, a vachil al tzaljikan da iban eb. A eb a eb da spenzar skolan vachil, a as vach kol alevani mazil cha yugeb. A pashev skolan chukal hun, a chukal chishabit da iban eb. Tato a kop eiumal skago chipo kokol, olong lahok elok icha skagban el shiltak dete. A eb tato toko lko pensarkun, vachil along elko chishas yash wiskap dete. A eb chuk siutes ba da smams nun, mat eb yugta kiet eb yanab. Malak haboktazo lagu kanda eb. A eb malak spenzar, chekap tajne kane eb de vay spenzar. A spak cha eb wat spenzar to snagat wiskina lep. A eb gelan, wat smontan eb anima eb. A eb toko l spenzar, chas pakep dayolibankin al tik. A eb tona eb skul an chukal, yedib ahmul, manolek balaschan siela lebiu chukal skulechi. Proverbios, capítulo 12. Tato a yel kushtayon ayik zonkachi, bantun kushahan angela nisyalchi. Tato a chichon koko olayik zonkachi hun, malakko pensark. A eb anima waks spenzar, chosu achkola gyoat a eb. A eb chuk spenzar hun, tzak gisie el alep das mojaliuh. A chukal, malak haboktaz siak yipo kokol. A eb pa shuat spenzar il hun, siak walkote kanil. A chun u kishiste waks spenzar, kak skol vinyet beyo michi uch. A eb pa shun u kishiste chuk spenzar hun, ishtashil vinyet beyo michi uch. A eb anima togol spenzar, an eb togol al nabil yuheb. A eb pa shepchuk spenzar hun, an eb agog musan satil anima na an yuheb. A eb slolone lep chuk, cham anima. A eb pa shu slolone lep waks spenzar hun, kolchah heb anima da chamel. A yix habisie el alep chuk, satelep. A eb pa shep vaks spenzar, nivan tiempos silep yerep yuninal. A eb anima jelan spenzar, bat lolo nelzalchah da eb. A eb pa shep, a eb chukal spenzar hun, patikabilele. A eb malaj el kochi, palta a eb saganservile. A eb adyike, a yixang pa shep nivakwinak su desba, palta malas tasvazua an eb. A eb togol spenzar, si ailek nox mol bezal noge. A eb pa shepchuk spenzar hun, sihtes nox mol bezal noge. A eb smundlaz a satlu um tik, han taktas va zu an eb. A eb malas spenzar hun, ton spalek tiempo eb. A eb chuk spenzar hun, sihtes nox mol bezal noge. A eb pa shepchuk spenzar hun, a da smundlaz a lep, sihtes nox ot yuk. A eb chuk, siya a lex spahep, yuk ee siala. A eb pa shepchuk spenzar hun, bat nix zah yelep atas hat a yipan. Hun hun mat shazpak yuk taz tak seala, shaan paspak yuk taz tak skuleh. A eb malas spenzar, bat nix zah gule hezna ani. A eb chuk, sihtes nox a lep, sihtes nox a lep. A eb malas spenzar, elan chamez osel diobalz gole. A eb chuk, sihtes nox a lep, sihtes nox a lep. A eb testigo vaj, an ech yel sialep. A eb testigo chuk hun, an ech ezi alep. A eb koman sloloni, siak ech nax pisha neb yet ani me e lep. Icha yet hun oken kuchilu. A eb chuk, sihtes nox a lep, sihtes nox a lep anima eb. A eb an ech yel siala, n iban tiempo si lep. A eb cesan hun, elan chamez satelep. A eb chuk, an ech agoh musan sartirna an yuheb. A eb say an ech hun kolal, at salak kolal zilch a yuheb. A eb bat spenzar, malas chuk echad ayyib an eb. A eb chukun, schapul na khuncangya elalt ayyib an eb. A ghe owa, schakan elep es albun. A eb sopash ebang ech yel siya alchun, shaha an eb yuuch. A eb helan spenzar, mashik cha an sba eb, yuhtas yuhtak. A eb malas penzar hun, schoche elzmang penzar ileb. A eb smundlaji, siak mandareb. A eb pa eb malas gana smundla hun, chekap zaheb. A eil kolal, siak kuz koko ol. A eb pa eb no kwaad lolon el hun, siak kotzalak kolal. A eb toh orz penzar, kuchpum zaheb tebiet animail a vach il. A eb pa eb chuk zpenzar hun, kuskuch eb atebiet anima eleb da chukal. A eb jara gana pechum no, maz bolach noxiam cha yuheb. A eb pa eb ghelans penzar hun, hantak bayum alzil cha yuheb. Tatozko beib alehtohol penzaril, siak kukinal. A eb ajun beib alji malak chamel. Proverbios, kapitulo trece. A eb un inabil a eb spenzar, chaskolev skatchi usmam. A eb malak spenzar hun, mazchalaskolev skatchi. Tato vach skuteh kololoni, vach pa shtasko cha spakoko. Tatozkih teheb ket animail hun, skochako yele al da smuhal. Tato chamsko natas kala, siale el kochito wanko kolanko kinal. Tatozson komon lolon hun, ako yele alzki kotakibang. A eb malas gana smun laji, aitazni beheb, palta mashil cha la yuheb. A eb pa eb smun lajun, mazan iltastag a eb daem. A eb togol spenzar, schakel eza lolon eleb. A eb chuk spenzar hun, hange chukal zalchak da spati keb. A togol spenzar hun, haskolanev zbehi valantokol alchi. A chukal, a satan el zbehi valantchukal chi. A eb malahabog tas dae, palta icha eb eum siute sbae. A eb pa eb kun, mazan iltastag ae dae, palta icha meva siute sbae. A eb eum, smanxil ta sbae, da yolskabev el kum yetstumin. A eb togol spenzar, lajanev bichachunok tas kopan ilskagal. A eb chuk spenzar hun, lajanev bichachunok kanil tupnak. A eb agumtak, hange chobalske banyuheb. A eb emnak ilzute sbae, chaya orasoneb. A eb, cun, eb jantozak higannart achukal. Cun eb pas ratos lahbel geen. A eb, cun, eb jantozak higachun snivan vi geen. A eb mash elgo gustasni bich, te kuzhkol altzakan eb. A eb, cun, eb zelgo gustasni bichun, ste zahalach eb. A eb, cun, a baahan ceek na bil, zxavi yael altayi ban eb. A eb, cun, a baahan ceek na bilhchun, te wax spakistxa eb. Esta es la memoria siguiente que llegara a la que sea en la que sea, ¿No estás hablando? Pero apékalyada por otro lugar de orar a su pueblo, el corazón dufa es un도ante de las vidas. Y esta es la guerra de la gente que viene con la que sea de la gente que viene con esta guerra, en una y la gente no viene con la que sea. Y ya en ella rica la respuesta de los費as . Ani hobalzkeban jugep, asep cheka bat siute tas chekizkule jun, ziko truncola lep. Tato chukzkabitzak irrazondayon, anjime ba ilietk isbelal zjabi dakiban. Tatozko chakab kokaxnabil jun, zon iji chaan. Aix ilchak otchkurtaz konibig, zon tetzalaji, paltae malaxpensar, malaxgana e biaktankan chukal. Tato chunne zon egiede aixpensar, zikko jelan ilda eb. Tato chunne zon egiede malaxpensar, zon zatkan elie deb. Aep chukzak anioci elal jugep, asep cheb togol spensar, abat il chaep spakok. Ae bat spensar, ziakan smak bene biisikineb. Ajo speiumaleb chukkun, ade bat spensar skani. Ata slume me ba, mankantakoktaz bat siyal jel da zat, paltae malaxpensar ileg, malaxpatsig eb da slume chi. Tato maskak tzala heb kuninal, mank shakano keb kukh siyal chi. Tatozko shakane heb chun, yune takteevsko yamano chikak an tzala heb. Aep togol spensar, zwae mazantospud chieb, asupasheb chuk spensar chun, zocngezwege leheb. Proverbios, capítulo 14 Aep ish ish ayspensar, baachne ya yol spate vish, asupasheb ish maalaxpensar chun, huvinak elyol spate vish uch. Tatovatsko beibal, ta yelko chheuwa dayong, asupasheb chukz beibal chun, maalax yelko chheuwa da eb. Ata siale maalaxpensar, atzik anko jelal da iban eb, asupashtasial eb ayspensar chun, as kolane eb. Tato maalax no wakash smunlaat at okolum, maalax yim trigo skomolo, ju smunlaax el no wakash chi, nibaan yim trigo chi skiga. Aep testigo baach, ane yel sialeb, asupasheb testigo chukkun, sekotak zah jesaneb. Aep uchum tak, sae ix helanileb, pal tamas ielchala yuheb, asupasheb jelan spensar chun, sekotak zah jelcha jelanil yuheb. Aep uchum tak, sae ix helanileb, asupasheb jelko baach, asupasheb jelanil yuheb. Aep uchum tak, sae ix helanileb, asupasheb anima wakash spensar chun, asupasheb jelanil yuheb. Aep uchum tak, sae ix helanileb, asupasheb jelanuhiheb. Aep uchum ki, asupasheb jelanil yuheb. Aep uchum sekotak yuheb kusig troak, asupasheb jelanilarb, asupasheb jelanil yuheb. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. Proverbios capítulo 15 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 Proverbios capítulo 16 Proverbios capítulo 15 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 Proverbios capítulo 15